Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a otro episodio de Total Quality Control. Soy Jaime Andrés Vergara. Y yo, aquí en The Rooks. Hoy vamos a hablar, como siempre, de todo un poco. Como siempre, como que tomándole el pulso a lo que está sucediendo. Al planeta. Al planeta, sin ser tampoco muy políticos. Pero, que, by the way, ahora es que me vengo a enterar que había unos astronautas como disparados en el espacio. Sí, una vaina así. Y eso, la gente no ha hecho bulla de eso. La gente está enredada con la política de Trump y Kamala y Elon Musk. Porque aparentemente el man no se está metido con ese verguero. Con lo que pasó con Brasil. Exacto, además. Eso fue como en Star Wars, que de repente había un millón de voces que gritaron y de repente fueron como... Fueron calladas, silenciadas. Fueron calladas, fueron silenciadas. Entonces, lo gracioso fue que ahora la gente se entera que como que el 80% de los fan accounts... Eran de Brasil. De todo lo que te puedas imaginar, todos eran de Brasil. Sí, sí, sí. Despidiéndose de Star Wars, de videojuegos, de Call of Duty, de Taylor Swift... Y dije, bueno, me despido. Y tú dices, ¿tú eras brasileño? Bueno, pues... Fue un poco dramático ese éxodo de gente. La gente despidiéndose como si se despidieran del planeta. Sí. Fue un poco... Literalmente desconectado de la conciencia planetaria. Sí, ¿no? Pero digo, pero todavía ahí dije Facebook, Instagram... Sí, ¿no? Instagram no tiene una vaina, dije... Eh... Que es como Twitter, no me acuerdo cómo que se llama. ¿Instagram? Ajá. Tiene su versión de... Me suena. Tiene una red social ahí que no me acuerdo cómo se llama. Nunca lo he usado. Y también yo tampoco. Ahí está la opción que dice, ¿quieres usarme? Y yo dije, ya tengo Twitter. O X, como dice la gente. O creo que Telegram también, o Reddit, lo que sea. Telegram estaba un verguero con el CEO o el dueño de esa vaina. Como lo quería meter presos. Un verguero esa vaina. Sí, una vez se entera la cosa. Siempre por una vaina de censura, como que el man... Ahí, obviamente, esa vaina está ahí que sin ningún tipo de oversight. Y por Telegram, la gente está ahí. Yo creo que se hacen contrato de asesinato y toda vaina por esa vaina. Yo no creo que sea peor que Twitter. O sea, es... Tan... O sea, creo que es peor. Porque no es tan famoso en el sentido de que no todo el mundo está aware de lo que está pasando dentro de esa vaina. No, pero... Yo creo que Twitter, slash X, es más peligroso porque es tan popular. También. Sí, ese es como el arma de esa... De triple estilo ese. Exacto. Que cualquier idiota es que sale ahí y de repente todo el mundo lo lee y todo el mundo se entera. Y nada más con los bots. Todavía me parece... Supuestamente los habían eliminado, pero siguen apareciendo las chicas y que... Las porn bots. Ah, por favor. Siempre promocionando su cuenta de OnlyFans gratis. Sí, pero me encanta como que florecen así como que cuando llueve y salen como que la maleza y la flore. Lo peor es todo que tú curiosamente, dije chiste, dije puta, lo compartes, listo, te encanta la vaina y ahora tú quieres más de eso. Total, pero tú puedes poner cualquier idiotez. Cualquiera, sí. Tú dices que mira los pais de calabaza que hice y te sale un boticiente que no más... No, no... Dices que se ve delicioso, pero no mejor que mis calabazas. Es lo que te ves. Y sabes, la manda es nuda. Sí, sí, sí. Tú dices, oh, wow, esto escaló bastante. Sí, entonces abajo es... Dices que mi cuenta gratis de OnlyFans es mejor. Y te va por ahí la vaina. Ella no es más bonita que yo. Sí, sí, sí. Entonces como que... A mí me va a pasar algo curioso, es con YouTube. Con los tutoriales de los Breast Pump. Ah, que te sale de repente. Que también salió uno, lo vi y ahora YouTube dice que te encanta, quieres ver esta vaina. ¿Qué estabas buscando? ¿Qué estabas buscando? Nada. Lo peor de todo es que lo sigo viendo. Obviamente me siguen saliendo. Pero he agarrado como ver como un patrón y últimamente... O sea, las tipas que salen a mí parece que están como obligadas. O sea, la cara que ponen, como que miran al camarógrafo con una... Yo, qué chica, qué está pasando en YouTube. Qué locura. Pero la tipa no está ni embarazada. Exacto. Sí, ¿no? Sí. Porque cuando nosotros, en la empresa donde trabajábamos, producieron uno de esos videos. Sí, de pillo. Sí. Y yo creo que buscaron modelos que están embarazados, ¿verdad? Sí, sí. Sí, la que salía era una modelo embarazada. Entonces, porque al final es como el pump ese que se pone ahí. Sí, ahí en el video tenía, dije, las cremas para el pezón, dije, cuarteado. O sea, todas las vainas médicas y vainas de maternidad que no tienen ningún problema. Y era lo que explícito. Sí, salía el pezón y salía amamantando y el pump. El curioso. Pero eran videos que ese video no era de que open, dije, para todo el mundo. Supuestamente eso se le daban, dije, cuando tú comprabas uno de los... Aparentemente lo suben a YouTube. No, ahora estoy viendo lo que... Pero el descaro es que no es para nada didáctico. O sea, es todas las ganas nada más de mostrar las tetas de la tipa. Porque para nada están embarazadas. Son estas modelitos asiáticas que han agarrado a prostituladas en esa vaina. Qué desastre. Si no... Digo, con la excusa de que es educativo tú... Sí, sí, entonces pasa... Más de cuatro cosas. Y pasa sin censura, pues no... Cero blur, cero nada. Ahí está clarito. Dije, cursos ginecológicos... Sí, por Dios. Tapanicolados y te salen así, dije... Y si lo vieras como un curso, tú dices cool. Pero te das cuenta al final que para nada es un curso... Exacto. Ay, Dios mío. No, está ahí por eso. Sí, la gente siempre busca la forma de... De bypasear las restricciones, ¿no? Sí, ¿no? Como buen emprendedor que son los seres humanos. Así mismo es. Y mire, casualmente en Twitter, además de lo de la... Peluquería esta que... Como que se robó la atención de todos los panameños. Sí, sí, sí. A veces dicen que no hay publicidad que sea mala, ¿no? Ahora todo el mundo sabe... ¿Dónde queda y cómo se llama? Sí, todo el mundo conoce el salón. Lo que yo no sé es si todo el mundo quiere ir a ese salón. Pero mira, cuando pasó el ratatouille... Hace como 12 años, una gente así, cuando encontraron los amiguitos en la cocina del Loon Foon. ¿Tú crees que eso evitó que la gente fuera después? No, por favor. Varias veces he ido ahí a comer rata. Acá con los ratatouille. Sí. Entonces, si eso no evitó que la gente fuera... Y yo creo que había otro... Creo que una abeja nació en sushi hace como dos años. Le sacaron un verguero ahí. Dije, porque habían encontrado como un gusano en una lechuga o una vaina así. Sí, ajá. Entonces tú sabes que la gente es bien bullera en redes. Entonces se metieron a redes y maldijeron el local. Me encanta que al final todo el problema no era que a la tipa le quemaron el cabello y que la tipa despotricó en TikTok. El problema era que la tipa maldijo al salón de belleza. Eso fue como... Porque al final el bochiche se está como... Sí, es bien pendejo. Pero cuando llegó la parte esa de las maldiciones y los maleficios y la tipa indignada porque la veía maldicho con el diablo y la gente que dio... Y me afecta porque soy cristiana. Ay, coño. Fue como lo mejor de todo ese rant. Sí, sí. Porque se fue un rant. Sí, sí, sí. Y después como que venía el otro lado de la moneda de la otra tipa con el rant. Todo es un plomo, un desastre. Yo le voy a contestar con el bebé ahí de fondo gritando. Pero... Sí, a Nación Suchi le pasó también exactamente igual. Y los maestros decidieron que... Pero él le vestía a gente que quiere destruir por un gusanito. Sí. Y la gente sigue comiendo en la Nación Suchi. Es más yo que consigo comiendo en la Nación Suchi. Aunque eso, güey, yo nunca le vi publicado. Eso siempre ha sido como una leyenda urbana, ¿no? Sí, pero a mí me pasó. ¿El gusanillo? No, a mí me pasó. Fue una cucaracha en el sub. Ah, perso. El más salió corriendo cuando abrí el paquete así. ¿Sabes? Ahora es el wrap ese que te pone en el... El sándwich, en el plástico, en el papel ese que te pone en el baile. Yo estaba en el restaurante. O sea, que te lo pides, te lo sirves, te sientas en la mesa, vas a comer la nana, abres el empared y sale la cucaracha del emparedado. Y yo dije, ¿qué? Más nunca. Decía, devuélveme mi plata, voy para adelante. Sí, dije... Sí. Ese fue en el subway de... Se me olvidó el lugar. Viaporra, creo que. ¿Subway de Viaporra? ¿Sigue Viaporra o Calle 50? Yo no sé. El que está cerca de la iglesia de Guadalupe, creo que es. Sí. Creo que sé cuál es la esquina de la muerte. Ajá, exacto. Ahí antes quedaba. Ajá, exacto. ¿Sabes cuál es la esquina de la muerte? Sí, sí, sí. Era una curva de como de siete carriles. Ah, que en toda la curva estaba en un subway, yo me acuerdo. Ajá, sí. Ese mismo subway. Mmm, la coqueracha. Sí, ahí había después. Ahí antes también había o durante había un blockbuster, exacto. Creo que estaba en el mismo lugar, porque tú como que entrabas, tenías el subway y al lado estaba ahí que el blockbuster. Ahí mi mito. Total. O sea, no había puerta. Sí, había, estaba como el Libra dentro. Ajá, exacto. Una dentro del otro. Sí, sí, sí. ¿What? ¿Qué? Sí, para el que vive en Panamá, ¿sabes? A ver, los demás no tienen ni idea de lo que estamos hablando. Y por ahí es donde, como que la gente siempre dice, dije, pero es que hay referencia, hay referencia. O sea, pero la gente dirá, dice, bueno, hay McDonald's, no sé qué, no. ¿Tú te acuerdas donde estaba? Dije, eh, ¿cómo se dice? El antiguo patatús. Patatús, bueno, por ahí, o sea, como que eso como que te delata un poquito la edad. Sí, sí, la edad y el país donde uno vive. ¿Te acuerdas donde estaba? Dije, Gago. Of course. O, dije, ¿cómo se llama? O Garbo. O Garbo. Digo, si tú me preguntás a mí, yo todavía tengo referencia, dije, en calle 50, en Avenida del Guay, que es Fotoquina. Claro. Y el San Agustín. Sí, sí, sí. Yo estaba, para mí, está ahí que todavía es fresh. No sé por qué. Está muy viejo, fresh. Sí, ¿no? Pero me lo imagino así, o sea, había un Fotoquina, ¿te acuerdas? Sí, claro. Bueno, hay un gran morison de toda la vida. Creo que todavía está el gran morison. Eso no ha cerrado. No sé. Yo creo que es el único gran morison que existe en Panamá ahorita. No, en El Dorado todavía hay. Todavía hay uno. Y en cerca de, ¿cómo se dice? Cerca de Los Ángeles había uno, ¿te acuerdas? Yo creo que todavía está ahí. Yo creo que sobreviven. La cosa es que, sí, muy gracioso lo del peluquín y la cosa del tinte de la otra. A veces me cabreja como, para mí todo me llega por pedacitos. Sí, ese es el problema. Si nosotros fuimos armando el cuento, dije, bien forensemente. Parecía si es ahí. Sí, sí, sí. Encontré una grabación, encontré una grabación. Exacto, escarbando entre los posts y las vainas para ver quién postea en el video. Gente, si te van a opinar en Twitter sobre el bochinche que viene, ponen el bochinche. Armen el thread completo con el origen y la desembocadura de todo el reloj. Un otro día, amigo. Con hashtags para que uno pueda ubicar la información. El otro día, amigo, un mensaje así, dije, de la gente random de Panamá, así en Twitter, así que decía, dije, ya vino la loca otra, dije, a despotricar cosas y no sé qué. Y todo el mundo, dije, los comen, dije, ay, sí, horrible, hermano. Pasando su pena en redes sociales. Esta figura pública, dije, pero quién es. Nunca me enteré. ¿De qué estamos? No sé, era el de la amiga de comunicaciones de la caja de seguro. Ese fue el último que también, ¿qué? No, eso es algo como que hubo botadera en Metcom. Ajá. Pero eso me lo enteré fue después. Y como que sucedió en Elizabeth Castillo y la contrataron en la caja de seguro como por 7.000 dólares. Y la gente ofendida. Sí, ofendida por, número uno, por el puesto, número dos, por el salario con la caja de seguro que estaba quebrando. Ajá. Y obviamente la indignación de gente que nunca ha visto ese número en sus cheques. Entonces hubo como todo un diálogo ahí sobre el salario mínimo y que las profesiones que un médico debe ganar más que un comunicador no debe ganar esa vaina. Es un desastre. Sí, se puso en una habladera y vaina, pero a veces cuando tú quieres saber cuál es el epicentro de la situación es un poquito difícil, ¿no? Es como, al final todo eso para mí es desinformación. Es eso. Es como confusión, es confuso. Lo curioso es que imagínate el puesto de la máquina de comunicación y la máquina menos bien comunicada que... Yo digo, ¿te acuerdas de eso? El escándalo ese de Linares. Ajá. De la amiga esta que se puso bien Sex and the City ahí con el tipo y había un video y todo, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, yo me enteré por el Aftermath. Claro, exacto. O sea, así como Chernobyl, así, con radiación, aquí pasó algo, la gente burlándose. Sí, tuve los escombros y que bueno, aquí explotó algo. Exacto, aquí sucedió algo. Vamos a armar, a ver dónde fue que inició la explosión. Exacto, porque nadie te dice nada. Sí. O sea, te decís que pesarme a día a día y a la crítica en línea para... Sí, es que eso es lo que pasa también, que uno vive como que en nuestra burbuja de internet. Sí, pero como que la gente tiene la mala costumbre de decir que... Por ejemplo, lo que tú olvidabas es lo de los peinados y que después de venir del salón, ¿cómo se llama? De que macha. Ajá. De que macha salón y sale, le mandas peinado y tú ves eso, lo primero que tú ves es eso y tú ves esta vaina. Sí, es que así fue como empezó la información. De repente veo este meme y yo dije, ¿qué está pasando? ¿De qué están hablando? ¿De qué nos estamos burlando? Exacto. Vamos a ver los comentarios para ver si alguien postea. No, nadie postea. Vamos a ver. Y yo dije, ¿quién es este más? Ese es como reverse engineer y que el bochinche. Sí, 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 sí. Porque la gente postea en los comentarios y dije, jaja, es verdad. Sí, punto, exacto. Y dije, ¿verdad qué? Quiero reírme. Sí. Al final fue una bobería al final. Es una tontería de marca mayor. Pero a veces sale algo bueno de eso. Me acuerdo que la gente posteando cosas de lo de Linares, dije, el curso para... No van a terminar la frase. Estamos ofreciendo el curso para Q, ¿entendés? Sí, sí, sí. Entonces cuando ya salió el contexto, yo me reía. Es que, jaja, mira, me da risa. Pero sí, Twitter es un relajo. Oye, leí en Twitter eso, el juego este que Concord. Uf, sí. Warcraft esa vaina. Ya tenía varias semanas de infamia. Sí, de estar muriendo lentamente. Es un juego, creo que, de Sony, con plata de Sony. Sí, eso es un... Es que es de que Hero Shooter. Sí, tipo Overwatch. Exacto. De los cuales hay un millón. Un millón. Sí, ese juego está full a destiempo. Exacto. Y murió una muerte... Uf, rápida y concisa. Rápida, dolorosa y... Nunca se me olvida que el juego, el launch, tenía 600 jugadores concurrentes. Sí, weón. En qué planeta, weón. Como a los tres días había 64 jugadores. O sea... Sí, no. Yo no me pudiera morir. Yo no, digo, yo creo que también salió en PC y en PlayStation 5. Ajá, ajá. Quiero asumir que costó cientos de decenas de millones de dólares. O sea, costó más de 200 millones de dólares. Tirados a la basura porque ya anunciaron porque hoy hicieron un recall. Ocho años de development. De que en dos días van a como que a pagar los servidores y le están devolviendo la plata a la gente. Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es que van a ganar, no? Sí, eso es un plomazo. Yo me acuerdo que recién salió el juego. Había varios posts de gente que el juego este es porno. Literalmente era un juego porno que está en Steam. La verdad tenía 60.000 jugadores concurrentes y el juego era como de 5 dólares. No era el de Hitler. Ese era otro. Había un juego cochidísimo de que como que dije, quiero acostarme con Hitler. Ajá, exacto. Qué porquería el juego. Sí, sí, sí. Que tenía más gente jugando. Sí, sí. Como el doble. Esa era nacida, lastimado. Y también el otro juego que era como un hamster con un shotgun. Una vaina así. Que un hamster con un shotgun. Que tenía como tres veces más. O sea, era... Y eso te pone en perspectiva. Esa gente no sabe lo que está haciendo. No tiene ni idea, man. A lo mejor le metieron en la cabeza. Dije, esto es lo que la gente quiere. Porque alguna encuesta hicieron. Oye, me imagino que todos esos productos que no son así como bien artísticos, ¿no? Usted nota que son... Sí, de asamblaje. Ajá, de vaina de reunión de ejecutivo. Sí, de marketing. Exacto. Los manes vieron una encuesta de que bueno, a la gente le gusta Overwatch. Entonces vamos a hacer un juego Overwatch. Y te demoras ocho años y quedas haciendo el juego. Y entonces sacas esta porquería con estos personajes todos horribles que nadie quiere jugar. Y genéricos. Genéricos, horribles. Y todo con el estado de internet y la gente que está reticente a toda esta vaina del DEI y el Wook y la vaina. O sea, es que coño... Y querer cobrarles el juego. Oh, fuck God. Cuando ahora, o sea, si no es free to play, la gente no lo va a jugar. No lo va a jugar, man. No lo va a tocar. O sea, si no eres de un IP... Este es el problema. O sea, si tú no eres de un IP... Y esto viene también en las películas y las series. O sea, si tú no eres de un IP reconocido y tú te arriesgas a ser, tú sabes, un producto, o sea, juego, o sea, serie, o sea, televisión. O sea, el riesgo es precisamente ese. Si no pega, la gente dice, bueno, no hagamos más de esta vaina. Vamos a continuar haciendo los IPs que ya están establecidos. Y terminas dañando los IPs que ya están establecidos porque... Y no creas nada nuevo. O sea, y que todo se va al carajo. Y eso es lo que está pasando con este juego. Al final, más nadie va a querer hacer un juego nuevo, IP nuevo. Porque no va a vender. Porque si no le das en el sideguide de la vaina que la gente... O sea, si no es de que palwork. Y si te pones a ver, al final, el fucking juego es... O sea, Pokémon con pistola. O sea, tampoco es... Y que ya no es tan popular como cuando... No, dejó de ser popular al mes. Sí, fue como la moda del sabor al mes. Ahora tienes el juego este de Wukong que vendió absurdamente cantidad de vaina. Que quién carajo se iba a imaginar que se iba a vender toda esa plata. Pero, again, eso fue un fluke. Entonces, la mayoría de la gente no se va a arriesgar. Y los chinos que tienen toda la plata del mundo para invertir en esa mierda. Que de seguro de los 10 millones que vendieron, ni que en los dos días, o sea, nueve eran chinos. Esa gente compra esa vaina. Sí, sí, sí. Pero era como, supuestamente, para ellos era como un mensaje comprar el juego en masa. Claro, y aparte que era un tema medio nacionalista, ¿no? Sí, de orgullo y de apoyar al juego. Que cuando tú ves el juego, no es una gran cosa. Visualmente es bonito. O sea, está bien logrado el juego. Pero, sí, mecánicamente, cuando tú ves los bosses y las van a leer, tú has visto mejores cosas que eso. Está en gameplay, me refiero a anima. Está en movimiento. Pero al final... Yo tendría que jugar el juego para tener una opinión real. Dice, de si actualmente vale la pena. Sí, pero es muy compadre. Es que ese es el problema. Esos juegos deberían sacar sus demos y uno trastear y ver, darse cuenta que estaba en la serie para algo. Y, bueno, uno se arriesga. El juego no está, dije, al precio de 70 dólares. Creo que está en 60. Pero aún así, yo no pagaría 60 dólares por... Sí. Es un juego lineal, single player, que no me aporta más de dos cosas. Creo que es estos juegos que fallan. Digo, vale vista que fallan, porque entonces viene la botadera y la vaina. Sí. Pero, no sé, es como... Curioso ver estas compañías como pierden dinero de una manera absurda y... Ups, uf. Y supongo que cuando estás en las grandes ligas, como que eso no te afecta mucho, porque tú dices que, bueno, pues, next. No, sí, a Sony no le afecta, porque a Sony simplemente, como dices tú, al final voto a todos, o sea, cierro el estudio, o sea, cagada que el estudio queda y que chucha... Y, de hecho, la culpa es la gente que no apoyó. Totalmente. La culpa no es el developer malo que no tiene idea de lo que la gente quiere jugar. No, la culpa es del comprado, o sea, el que pone la plata porque no puso la plata. O sea, yo lo vengo diciendo hace rato, hay que opinar con el bolsillo. Y yo prefiero que las cosas pasen así. O sea, que si a la gente no le gusta un juego, no compres esa mierda y que quiebre garrafalmente, porque así es como espero que aprendan de la experiencia y no hagan las mismas tratadas de nuevo. Total. Y es un tema que como los budgets se han como inflado estrepitosamente. Absurdamente. Y los tiempos de realización también son absurdamente largos. Como que se ha vuelto un negocio, como que al final no es sostenible. Se han enfocado, o sea, se han enfocado, obviamente estamos en todo el tema del Next Gen. Usted quiere sacar el juego de que cuádruple A. Ya ni siquiera es triple A. Quiere que es 4A. Entonces quiere que las gráficas es la vaina, pero al final tú no quieres eso. Tú lo que quieres es entretenerte jugando un juego. O sea, tú quieres sacarle el jugo. La mayoría de los juegos que están pegando ahorita mismo son juegos free to play, juegos que no tienen las mejores gráficas, pero son entretenidos. O sea, el gameplay es lo que manda. Hay cualquier cantidad de jueguitos así. Creo que el último que vi, se me olvidó ahorita mismo el nombre, pero son de estos así de, ¿cómo se llama? De survival, dije, de crafting. Más o menos como Power, pero este es el que es top-down, dije, pixel, vaina, pixel art. ¿Terraria? No. Es como Terraria, pero no es Terraria. Es uno nuevo que acaba de salir. Si no me olvidé el nombre, que ahora está vendiendo cualquier cantidad de plata. Creo que está vendiendo, no sé si es, porque sí, el juego, pero igual, es un juego de, creo que va a salir para, para PlayStation también. Si es que no salió ya, tendría que buscar el nombre. Yo creo que no lo he visto. Pero son jueguitos que, o sea, que a toda luz, o sea, no tienen el production value de, está en un juego cuádruple A, pero vende cualquier cantidad de plata. Ya en Minecraft. Exacto. Es más o menos ese mismo, o sea, esa misma onda de, Minecraft puede correr en, una tosadora si tú quieres. Por Dios, o en mi calculadora cuando estaba en la escuela. Es como Doom, tú sabes, la moda esa de querer correr Doom en todo. Ajá, exacto. El Doom lo han corrido en iPods, de los viejos, ¿te acuerdas? De los primeros que tenían disco duro. Sí, sí. Lo han corrido en caminadoras, lo han corrido en calculadoras, creo que lo corrieron, en, ¿cómo se dice? En una nevera. O sea, es como que, tú vas a meter código, la gente está metiendo Doom. Sí, sí, sí. El Minecraft corre en cualquier vaina. Así es. Y se ve como se ve, digo, es un gusto adquirido. porque tú lo que buscas es el, el, el Entertainment Value. No le estás contando de que, de que los, de que las hebras de cabello, de las pestañas, como lo estaba viendo en un post de Twitter, diciendo, de que, ¿cuál es el, tiene el mejor gráfico? Sí. Y se le ven en todos estos juegos, digo, súper realistas y todo, pero al final, tú ves que cuando alguien estaba jugando, eh, el Den Ring, le andaba contando las pestañas, de que, los personajes, para ver si eran realistas. Nadie. O sea, ese al final es como, el gameplay is king. Exacto. Si no es entretenido, si el gameplay, el loop, no es bueno, o sea, es decir, que nadie juega a esa vaina. Exacto. Entonces no es, yo siento que tienen las prioridades raras. Están totalmente mal enfocadas. Quieren realismo, quieren superar a, a James Cameron, quieren que se vea mejor que Avatar, Sí, sí, sí. Pero, no te das cuenta de que al final, si, que al final es como el riesgo, ¿no? Que si tu juego falla, va a fallar esterpitosamente. Sí, así mismo es. Y no se va a poder pagar a sí mismo. Supuestamente, el juego este de Grand Theft Auto, que van a sacar el otro año, tiene que vender disque. Absurdo. A la mitad del planeta. 50 millones de copias. Ajá, por año. Sí, sí. Una vaina así, para poder crear profit. Exacto. Que no lo dudo que lo vaya a hacer. Sí, porque, está Grand Theft Auto. Yo creo que hasta yo lo voy a comprar. Ah, no, yo lo voy a comprar seguro. No cuando salga, pero. Probablemente cuando salga. Yo soy así de ridículo. Es bien ridículo. Sí. Si hay juegos que yo dije, mal, lo compro cuando sale otro juego, y que nadie no va a jugar. ¿Sabes? Que ha tenido un bolle de más de un billón de dólares. Sí. Te das cuenta que no cualquiera puede hacer eso, y que es, eso es insostenible. Como que no intenten vencer a estos juegos, porque no lo vas a lograr. No lo vas a lograr, exacto. Así que déjenlos tranquilos, eso es un tipo especial de juego. Así es. Todavía la gente sigue jugando el 5, en Grand Theft Auto 5. sí, sí, sí. Creo que ha hecho como 4 billones de dólares en profit. Sí, suficiente para poder pagar el siguiente. Exacto. Lleva como 10 años dando vueltas. Sí. Así que es como, al final se vuelve como, que es lo que quiere la gente, que es como el service game. Exacto. Que es como que el santo grial que todo mundo quiere. Todo mundo quiere el life service game. El juego que nada más lo dateas un poquito, y te caga de plata, así como Genshin. Exacto. Entonces, Sí, que ese es el otro, exacto, ese es el otro tema, que salen estos, o sea, tienen estos juegos free to play, que hacen, de que entre los tres juegos de mi hijo y yo, son de que 200 y pico de millones de dólares, que por mes, fácil, de ganancia. O sea, eso no sé, es cero, inversión en esa mierda, comparado con lo que gana. Y vienes, estos manes con el descaro de vender un juego en 40 dólares, malo, y obsoleto, en concepto, y en, o sea, y personajes horriblemente mal diseñados. O sea, con qué cara tú pretendías que la gente fuera a jugar tu mierda, ¿no? Exacto. No, inclusive comparando con juegos que no son anime. Exacto. Como este, el Estelar Blade. Que digamos que tiene, tiene como un look más, o sea, más render, más. Correcto. Fotorealista, más, eh, como es, eh, normal, digamos. Sí. Que lo pudiera jugar cualquier persona, de gen gamer, de esos comunes y corrientes y silvestres. O sea, porque Genshin al final es como un gusto adquirido. Claro, exacto. Al final es un waifu, y gacha, y es anime, payaso. Sí. Pero, este, la regla, o sea, tú puedes, entonces tú te das cuenta que en realidad, o sea, el juego aparentemente le fue muy bien. Sí. Y no tiene por qué, por ende verse mal o ser de menor calidad, pues. Sí, porque al final, al final, o sea, mientras sea competente en gameplay, porque aparentemente, el gameplay no era malo. O sea, en mis preferencias, o sea, yo preferiría que fuera, que los humanos tuvieran dos o tres meses de pasantía en From Software, o en Platinum Games, como para agarrarle como un poquito más al flow del combate. Pero el juego no era malo en combate. Obviamente no es suficiente como para que yo pagara plata por él. Sí, no era para mí tampoco. Exacto. Pero no por eso tienes un mal juego. No, correcto. Pero por ejemplo, está este otro juego que es Free to Play. Creo que ese es un shooter, está así tipo Destiny. Creo que se llama The First Descendant, una vena así, que es coreano. Que esa vena también está ahí que pega. O sea, entre comillas, ¿no? Obviamente no está ahí que con los números absurdos de... Al que no le está yendo tampoco muy bien es que el juego este de Star Wars que acaba de salir. Uy, si ese sí le han dado plomo. Y se ve plomo. Sí. Lo que yo he visto, se ve bien triste esa vaina. He visto unos manes que obviamente han sido pagados por Lucasfilm. Los manes así jugando y ven y el juego, de repente la persona se va por el stage así, al abismo. Porque era de que Early Access. Ajá. Entonces el man, el primer man hablando dice que este juego está lleno de posibilidades, es buenísimo. Y de repente, el speeder hace que se meta al abismo y el man no se queda como frisciado. Lo curioso es que fíjate esta vaina. O sea, el juego sale de Early Access, pero para tener Early Access tienes que pagar de que ciento y pico dólares. Para tener que tres días de Early Access una vaina así, no sé cómo. la vaina toda bugueada. La vaina toda es que injugable. Pero entonces viene de que, por ejemplo, de que Baldur's Gate, hasta que el juego sale Early Access como tres años antes que salga el juego. El juego en PC cotaba de que treinta dólares una vaina así. Y al final del, del, o sea, ya cuando sale el launch no tienes que pagar nada. Tiene el juego completo. O sea, la diferencia de contenido y de. Porque el, el otro día leí que, que ahora le van a poner el último patch con un nuevo final. No, claro, digo, seguro que, porque es un juego que todavía está, disque, creo que ese ya es de que el final, disque, de los patches que van a sacar, eh, de seguro. Pero el juego estaba terminado. O sea, tú podías llegar al final y tener la historia final. Sí, obviamente le faltaba más polish. Pero te estoy diciendo que es un juego que, o sea, si yo, yo lo compré en computadora hace, o sea, cuando anunciaron el, el, el Early Access, y literalmente costó de que treinta y cinco dólares una vaina así. Y sí, uno, uno estaba aware de que tenía que, o sea, estaba jugando como que el beta de la vaina y estás en la producción. Pero no me costó ciento y pico dólares, no sé si me explico. Y al final el juego es buenísimo. Entonces tú vienes, o sea, con la sinvergüenzura de, cobra ciento y pico dólares por el Early Access y el juego es malísimo, no entiendo. Como que es todo al revés la vaina. Star Wars, ¿cómo es que se llama? Star Wars. Se llama, es que, es que Outlaws, una vaina así. Outlaws. Ajá, Outlaws, de, de forajidos. Ajá, Outlaws. Ajá, pues no sé qué dije. Es que te escuché Lost. No, sin la T. Ajá. L-A-W-S. Correcto. Outlaws. Ajá, o sea, bounty hunter. Ajá, exacto. Sí, la man es como una bounty hunter. Ajá. Tiene cara. Sí. O sea, tiene cara que le hontearon el bounty. Tiene cara que no tiene tiempo para ir, para arreglarse. Shush. Marisa, porque hacen, hacen, dije, comparación de que la modelo que usaron, la clásica, ¿no? Esos modeladores de acá del West. Ellos suquean. Suquean horrible. Y este Ubisoft es creo que como de Francia, o Francia o Canadá. Yo no sé dónde son ellos. Pero qué raro, porque Europa generalmente modelan bien. Sí, pero se llevaron a la gente de América para modelar. Yo no sé cómo ellos modelan. Modelan con los pies, güey. O sea, escanearon a la man así, en que 3D, y usaron ese mismo modelo que salió. Así mismo como salió. O sea, con todas las imperfecciones de la tecnología. Me haría el cabello de ella, que parece como de cartón. No sé cómo explicarlo. no, es bien mediocre. Y esa es la comparación que hacen con los juegos estos coreanos, que pues, sus manes modelan. Lo chino. Lo chino. O sea, por favor. Sí, yo vi el post de Wukong. Sí, sí, sí. Con las actrices chinas estas que escanearon. Ajá, y tú ves que es la misma man. Sí, exacto. Sí, sí, es como fotorealista, ¿no? Sí, 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 sí. Tienes que aprender de Kojima, que el man lleva su escáner. Por favor. Donde va a llevar su escáner, cuando ve a una actriz, ¡pram! Exacto. La escanea. Como Pokémon la va capturando. Sí, sí, sí. Entonces, ellos tienen como cierto toque especial. No, los coreanos ellos, los juegos coreanos son, dije, ¿cómo es? Character Creator Simulator. Ah, sí, sí. Con un juego ahí añadido después. Sí, un juego malazo añadido. Sí, que después sigue. Pero al inicio, las cuatro primeras horas, Eli, que a mí siempre me enganchan con el carácter crieto. Yo estoy emocionado. Y que más, esa arena se ve épica cuando la arena ni corre, la arena toda chueca. O sea, la arena es todo peito. Ese juego de Black Desert me odiaba. Además, el juego ese de Tower of Fantasy, nunca había visto un juego que me odiara. O sea, odiaba mi control. Sí, sí, sí. Odiaba, el menú me odiaba. Sí. O sea, no me, era hostil. Ellos están sacando, o sea, creo que es la misma gente de Black, Black Desert, creo. Ellos están sacando un juego que se llama, creo que Crimson Desert. Que es single player. Con un carácter crieto. No, no tiene carácter crieto. Tú usas un personaje, o sea, es RPG de fantasía, de que action. O sea, lo que he visto se ve cool. Pero, o sea, again, tú y dije con la vaina de que coño, esta gente, al final se sacan una vaina injugable. Que chuchi. Sí, no son muy bonitos, dije. Sí, pero visualmente se veía interesante. Sí, yo nunca jugué a Gilward, así que no sabría. Pero Gilward creo que es como europeo. No, es coreano. Gilward, no. Developer sí. Sí. No estoy seguro, no me parece que fuera coreano. Sí, es coreano. Te estás confundiendo con Lost Ark. No. Sí. O sea, es que NCSoft, eso es como europeo, pero el developer es coreano. ¿Y Gilward, todo el mundo lo sabe? Yo no, yo jugué a ese juego, ¿cómo es que no sabía que ese juego era coreano? Sí. Qué locura. Es tan coreano, tú tienes idea de lo coreano que es. O sea, pero los developers, todos son con nombre europeo. ¿Cómo van a ser los developers con nombre europeo? O sea, el productor se llama, bueno, y que Amy Liu, capaz que sí, así que no. Diseñador, Colin Johansson, Eric Flannum, developer, ArenaNet. Si está pagado por Tencent Games, obviamente. ArenaNet, Eastern American, tienes toda la razón. No, pero te lo juro, ellos son coreanos, créanme. Y NCSoft, NCSoft es de Corea, sí. Yo sabía Corea, no for distribution, pero son distribuidores. O sea, no son los developers. No, pero aquí dice que es Hillware. Sí, pero no son developers. son como los que distribuyen el juego, pero... Y ArenaNet, que es el que lo diseñó, sí, el Parent Company es NCSoft. Pero sí, es un tema, sí, el mismo, o sea, al final, el que trabaja, es que, tirando puñete en la programación, la arena es un europeo, pues es un gringo. Pero sí, digo, hay plata y mano de obra coreana, detrás de la vaina, ¿no? Muy probablemente. Es que yo me acuerdo de los, de los videos y que, Behind, y que cuando estaban en la producción, yo no veía coreanos ahí, pues, pero bueno, pues es un tema de, de marketing. La vaina, como te dije, es que es europeo, ¿entiendes? Oye, si no te lo puedo explicar. Terquísimo, el que, el que, el que si era coreano, eran los ARK. Ese juego, el gameplay guay estaba bueno, pero eso era más predatorio que nada en el mundo. Esto es predatorio. No acabamos de ver un video, dije, de FIFA, ¿cómo es? Sí, al final por eso que no los juego, porque son como que yo, por primera vez viendo el mundo ese, dije, de las figuritas y la vaina, y los jugadores, y la gastadera, y damn. Si, eso es nasty. Sí, y ahí es horrible con el, con los loot boxes, y las tarjetitas. Sí, me acuerdo el verguero que tuvieron con, con Battlefront, creo que el 2, con los loot boxes y la vaina, que al final tuvieron que eliminar, porque la gente le tiró tanto plomo, que tuvieron que eliminar los loot boxes, o sea, no, no podías pagar por ello, ¿sabes? El problema es que muchos niños juegan esa. Es que esa es la vaina, esa es la vaina. Entonces, Eric, Star Wars, pues, esa es la cantidad, el target de esa vaina es tan amplio. Muchos niños juegan esa. Ese es el problema. O sea, chinguear puede jugar, chinguear a cualquiera, ¿no? Pero, claro. Pero me causa gracia que los que juegan los gachas estos asiáticos, y los que juegan el gacha este de Fesec, y ahí como que son las mismas, somos la misma calaña. Es la misma. Sí, es el mismo, el mismo DNA. Sí. Ya no me siento. Solo que son gustos diferentes de gameplay, pero al final es la misma vaina. Supongo que uno tiene más como street cred, porque, chal, estás ahí que julgando por jugadores de fútbol y vaina. La naturaleza humana, o sea, la chingue. Los gachas estos asiáticos están puleando por la waifu. Por la waifu y el hosuando. Dice, kiñichi, la, 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 la maid. Sí, sí, sí. La maid de fuego, atómica, o sea, es como que. Sí, sí, sí. Y que en la fiesta iba a ir a la escuela, y que estaba puleando por Messi. Y tú dices, bueno, chacul, bro, bro, bro. Sí, yo quiero asumir que los playitos llevan, y que los celulares a la escuela, y que, y mira mi tarjeta. Total, y una casa, y que chapulee por, por, por quién coño, por, por chichi. Exacto, y que fuck. La loli zombie, y que china de las galaxias. Por Dios. Y pulía por Mulani. Y le puse, le puse, y que la lanza que tiene la florecita al final, o sea. Sí, sí, como que el que está jugando aquí en chino, ahora es que estoy con, ¿cómo es? Cachina. Sí. La loli de tierra de los drillers de dinosaurios, o sea. Sí. Como que tú dices, miren, miren, miren. O sea, como que. Sí, definitivamente que no son cosas que uno va por ahí, dije, mostrando, dije. Sí. Pero tú dices, chá, me salió Ronaldo, yeeeeh. Sí, huevazo. Para uno es guilty pleasure, pero chá, tú no andas por ahí regando, dije, sí. La pulia por la bitch esta. Digo, eso tiene sus orígenes, yo me acuerdo en los noventas cuando ya se empezaron a popularizar aún más los árboles más estos de los mundiales. Sí, sí. Y eso era. Sí, yo coleccionaba. Y eso era un gacha. Eso era, dije. Eso era gacha, sí. Intercambiar y que tú tienes a fulano, porque me falta fulano para completar el árbol. Sí, sí, las peleas en los recreos, dije, con los mazos de figuritas, vamos a intercambiar figuritas y con la lista, dije, yo tenía compañeros que decían como que, pss, dije, que esto es un secreto, dije, vi al árbol y pregunta por Juana. Sí, sí. Cuando llegabas al árbol salía Juana de la nada. Sí, por corte y la manga abría como que el case, dije, aquí yo tengo todas. Sí, entonces tú ibas con tu papelito, con las casillas, dije, me falta la número 13, la 15. Que la tiene, no la tengo. Y los chinos vivos que los vendían y que por separado. Oh, sí. Tres palos. Digo, me faltaban, dije, diez, yo no iba a buscar sana, yo los iba y los compraba. Sí, verdad, y que cinco palos los tenían así. Dios santo. Sí, sí, sí. Así que eso no sale por gusto. Sí, eso está en la naturaleza humana. Exacto. La pena es que estos asiáticos han encontrado la forma de sacarle la plata, pero digitalmente a la gente. Sí, ¿no? Y los futboleros también. Sí, sí, sí. Y tiene que haber también de los otros deportes. Dice, de fútbol americano, ¿sabes? Probablemente, pero no creo que sean tan populares como en fútbol, ¿no? Porque no, debería haber, dizque de gimnasia artística. Dice, los tres Simon Bios. Dice, de billar. Dice, los tres Simon Bios, Dios mío. Sí. Dice, ya puedo. Que la tengo y que sé tres. Exacto. Le subió el critical rate. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, los dejamos con el Concord. De las ilusiones. Bye, bye. A ver que al final veo que porque la idea de ellos es rehacer el juego, yo no sé, o de modificarlo para que a la gente le guste. Yo no sé. Tienen que borrar ese disco duro y empezar a hacer un man. Delete all. Sí, sí, sí. y que la gente debería antes de tirarse a comprar las cosas como que primero ver cómo están las cosas, ¿no? Sí. Hay gente que se lanza a probar las cosas y después cuando te queda ya la soquea. Así es. Otra gente que compró ese Cyberpunk cuando salió. Yo incluido. Que al final, digo, tres años después lo pacharon. Uno tenía que darse cuenta que todos los videos que habían de Cyberpunk eran ni que en PC. Nada había de que PlayStation. No, pero esos bugs también estaban en... Sí, pero lo que tú veías visualmente, o sea, sin contar los bugs, era de que en PC, pero cuando salió el de PlayStation ni se veía. O sea, no era un blur. O sea, todo era un mush. No tenía definición de nada más los bugs. O sea, era de que más, estaba injugable. Dios santo. Y tuvimos que volver dinero y todo. Yo no pedí devolución, yo lo terminé y todo. Debería haber pedido devolución, porque ahora que el juego funciona, ya lo terminé, no quiero ni jugar. Total. Así que tengan cuidado, tengan cuidado. Sí. Y tengan, quieren un buen corte de cabello y tinte, vayan a Matcha, Salón. Así, propaganda gratis para que no los maldigan. Necesitan toda la ayuda del mundo. Sí. Así que soy el Madre Vergara. Y yo, Joaquín Darú. Nos vemos en los marchas. Chao. Chao. Gracias.